¡Qué traje más bonito! ¡Qué traje más bonito! Pepe, ¿de quién es este traje? Dame un besazo. ¿De quién es este traje? Este traje es de Vitorio Luquino, te voy a poner. Sí, es que él me ha arreglado, me ha puesto los últimos retoques. Sí, claro. Pepe, ¿este traje tan maravilloso de quién es? De Vitorio Luquino. De Vitorio Luquino, mira qué cosa más bonita. Es un vestido muy bonito, lleva unas quillas, unos volantes en tul, y es un raso duquesa. El vestido es una joya, como creo que de tantas que vamos a ver hoy aquí esta tarde, este es uno de los bonitos. Pepe, tú eres diseñador, tú has vestido a una cantidad de novias. A miles. A miles. Son muchos años los que me he llevado. De Villafranca de los Barros. De Villafranca de los Barros, sí. ¿A cuántas has podido vestir? Pues yo qué sé, miles. Imagínate que yo empiezo con las novias en el 1972 aproximadamente. Madre mía. Con 22 años. Me vas a contar un poquito tu historia, pero vamos a ir viendo, si quieres, uno a uno de los trajes que has traído, porque él es diseñador, pero lo bueno también de Pepe Sala es que tiene una colección con auténticas joyas de diseñadores también, reconocimiento internacional. O sea, vamos a empezar por aquel. Venga, vamos a empezar por ahí. Vamos por allí. Sí, puede andar bien. Puede andar bien. Piensa que estos vestidos tienen que andar las novias. Claro, no. Además, al andar, estas quillas tienen una gracia, ¿no? Sí, sí, sí. Se levanta. Vamos a hablar de este traje. Pues bueno, pues este primer traje que vamos a presentar, bueno, el segundo, el primero, el tuyo, que te queda de más ideal, es de Joaquín Verdú. Joaquín Verdú es un diseñador catalán. Sí. Que él nunca hizo traje de novia, lo que hacía siempre era punto. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, el abrigo, es un abrigo desmontable, por supuesto. Y entonces decidió, pues estamos hablando de hace unos 25 años por ahí, que empezó a realizar trajes de novia. Y claro, hace la combinación entre el punto y lo que son los tejidos, pues en este caso, es un raso duquesa. Es muy bonita la chaqueta de punto, ¿eh? Pero bonita, bonita, ¿eh? Y vamos con el segundo. Es que la tela es preciosa, ¿eh? Es preciosa. A mí me encanta, ¿eh? Es un punto de seda. Sí. Entonces, yo le he puesto este tocado, que no llevaba este tocado, yo llevaba un broche, pero porque luciese un poco mal, le he puesto... Le ha puesto el tocado, pues le queda de maravilla. Vamos con el siguiente, porque este es muy toque de lo que se lleve ahora, ¿eh? Es que, ¿sabes una cosa, Sara? Que vamos a ver vestidos que nadie va a pensar que pueden llevar más de 30 años... Vamos, que los tengo guardados, ¿no? Porque esto para mí es como una colección de vestidos, hombre, que te han quedado, que no se han vendido en el momento. Y yo los he ido guardando, porque me han gustado y me ha parecido luego, pues no venderlos, sino... Tenerlos, para ti de recuerdo. Tenerlos, pues para hacer una cosa como la que hoy estamos haciendo. O en Villafranca me están exponiendo de que allí en la exposición que tenemos en el museo se haga también algo de esto y, bueno, ahí estamos. Bueno, son piezas joyas, porque estos son joyas. Este es muy actual. Muy actual, pues este... ¿De quién es? Creo, te voy a decir, creo que es el más antiguo de todos. Mira qué mangas, te voy a decir antes, te voy a enseñar, mirad, qué mangas, mangas dobles. Es una seda natural, es un vestido con este tejido que yo creo que ya es muy difícil verlo. Y es de Valenciaga. De Valenciaga. Fíjate cómo la moda vuelve. Mira la parte de atrás, vamos a ver la parte de atrás. Una preciosidad así. Mira, no, 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 lo estás enseñando, no te preocupes. La estamos viendo, la estamos viendo. Con la cámara, mira qué parte de atrás. Mira qué cosa más bonita. Oye, ¿por qué empiezas? ¿Tu familia se le edita algo? ¿Tus padres trabajaban también en una tienda? Claro, mi padre, mi padre, aproximadamente en 1942, poco después de terminar la de recibir, se instala en Villafranca, el viernes de Palmas del Río, de Córdoba. Mi madre era de Villafranca y ahí se instala él una tienda de tejido. De tejido. Y es el que te pide, ayúdanos. Hombre, no, me la pide a mí y nos la pide a todos. Porque éramos nueve hermanos. Pero tú te dedicas a la tienda, pero fíjate que bien joven, con 17 años, tú ya haces viajes a Barcelona, a Madrid, ida y vuelta para traerte tejidos. Así que, así que. Madre mía. Efectivamente, tenía unos 17 años por ahí, pero yo todavía no estaba con las novias. Ya es cuando empecé con la confección. Ahora me vas a explicar cuándo empezás con las novias, pero vamos a por el siguiente diseño. ¿De quién es? Pues de los mismos diseñadores del que llevas tú. De Vittorio y Luquino. Exactamente. De Vittorio y Luquino. Este, bueno, sobre todo, como yo vengo del mundo de las telas, yo aprecio muchísimo el tejido a la hora de confeccionar, hacer un vestido. Es lo primero que me fijo, hombre. Y cuéntale a los espectadores que tiene este tejido. ¿Qué tiene? Bueno, pues un brocao de seda natural. Es una maravilla. Esto ya también está, yo creo, en desuso, porque son tejidos muy caros y tejidos naturales. No tienen fibra, no tienen lo que hoy casi todos los tejidos suelen llevar, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de fibra, se arrugan menos. ¿Y cuánto puede costar un vestido de estos? Este, este en su tiempo era 750.000 pesetas. ¿Era mucho 750.000 pesetas? Ah, claro, claro, evidentemente. Claro. Es de cuando, prácticamente es cuando... Fíjate, Vittorio y Luquino, tenían los dos pelos, fíjate, hace años, ¿eh? Aquí están, aquí están, ¿eh? El siguiente, el siguiente traje. Bueno, pues el siguiente mío tenía que, es mío, tenía que preparar algo. Me ha sido un poco difícil porque... Muy bonito, ¿eh? Sí, muy bonito. Ese se le hizo a una novia, a una chica, pero al final me tuve que quedar con él porque me pidió a la muchacha disgustada que ella lo quería con un poco de hombro, con tirante o algo de eso. Y entonces me dijo, pues bueno, pues como el vestido me gusta tanto, mira la manga que tiene este vestido. Es una maravilla. Pero fíjate, eso te iba a preguntar, ¿ha llegado alguna vez una novia que ha dicho, mira, que yo lo quería así, pero que al final no lo quiere así? Sí, bueno, has llegado diciendo, ay, a ver si me puedes modificar, en este caso, esta chica, hablamos de la de este vestido, decía lo mismo, sí, puede ser, ¿no? O sea, modificarme. Y entonces ya te digo que como pensé que es un vestido divino, digo, bueno, no te preocupes. Yo lo quedo para mi exposición para eso y yo te lo hago porque, claro, aquí pegar una tiranta, no le íbamos a pegar una tiranta y hacerle ya una manga. No daba tiempo igual, ¿no? Mira que como llevaba... Pero es preciosa la manga, ¿eh? Es una rosa. Es una rosa. Es una rosa. Es una rosa. Esto va todo, bueno, que no hace falta abrirla mucho para que se quede. Y es toretita, o sea, que esto es desmontable. Se desmonta y se queda en palabra de honor, ¿no? Se quita y es un palabra de honor que la alfilerosa, ahora. Una torerita por si refresca. Exactamente. Mira, qué mono. Vamos con el siguiente. Este diseño, Pepe. Este diseño... Muy actual también, ¿eh? Muy actual, muy actual. Y advierto de una cosa. A ver. Ahí, pues, que así como lo ven, transparente, claro, tiene su bustier. Tiene el bustier para que la persona que lo quiera ir, que esto es difícil, ¿no? De que una novia quiera ir tan... Tan destapada. Eso, pues, entonces, tenemos el bustier del mismo tejido que va forrado, que es una piel de ángel, vuelta. Bueno, estos tejidos es que, si habláramos de los tejidos, nos trasladaríamos a... Pepe, ¿cuántos años te has dedicado a esto? Pues, ya te digo, 51 años. 51 años. 51. 51. Tú eres de los que, según entra una mujer por la puerta o entraba, tú decías, el vestido que te queda bien es este. Hombre, la experiencia te... Es un grado. Es un grado, ¿no? Pero, hombre, nunca, siempre, al 100% lo acertaba. Yo, mi... Vamos, mi manera de trabajar ha sido siempre, primero, enseñar la colección en fotografía, y entonces, bueno, pues, ellas iban eligiendo. Luego, yo lo que sí estaba muy pendiente de lo que... de la posibilidad que me daba esa chica, esa novia, para yo luego ponerle lo que creía que le iba a quedar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y le iba a favorecer. Entonces, bueno, pues, se iba pasando, porque sí que me ha pasado muchas veces sobre, vamos, ante todo, en novias que han ido luego con su hermana, y la madre me ha dicho, no, 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 los catálogos no, porque luego se lleva el que usted le pone. Claro. Vamos a ver, que yo le pongo, porque yo voy tomando una experiencia y una idea de lo que ella me está... Quiere y de lo que ella también le sienta mejor, ¿no? Que adivino, ¿no? No, pero que tú, ella chica, te va diciendo, no, yo con manga, y tú, yo con esto, yo con cuerpo... Y tú vas viendo a esta chica, que es bajita, pues, un corte imperio le puede... Que le favorezca a su figura. Qué cadera tiene, qué pecho tiene. Yo, además, antes de entrarle, siempre le tomo las medidas. ¿Y alguna vez le has dicho a alguna novia, a ti este vestido no te favorece? No, es así, no. ¿Te lo has callado? No, claro. Lo que sí le he ofrecido, otro... Otra opción. Que yo pensaba, bueno, ¿estás conforme con él? Ay, pues yo sí, pues te... Bueno, pero tú me dejas que yo te enseñe otro que yo tengo empeño de que te lo veas... En toda la vida ha habido maneras y maneras de decir las cosas. Vamos con el siguiente, con el último, vamos. Pues este lo que tiene también es muy original, el velo, hay que resaltar... ¡Ay, es verdad! Sí, es como un poncho, no es el velo tradicional, no, no, no. Es un poncho que lo puedes llevar a la cabeza o lo puedes llevar solo al hombro, ¿sabes? Qué bonito, sí, sí. Muy bonito. Es muy bonito. Es una seda natural, la... La caída que tiene. La caída es impresionante. Y ya venimos a lo que es un poco más estridente, ¿no? Estridente, estridente. Este es un peiró y es un vestido... Pero no es... José María Piró es este. Sí, ¿y él? Que no tiene nada que ver con Jesús Piró. Estos muchachos eran socios y luego partieron y cada uno tiene su firma y su tallet o su atendiente. Este también es una maravilla, es piedra. Esto es... Bueno, esto es para verlo. Voy a darle al velo para atrás. ¡Ay! Tan para atrás que se ha ido. Tan para atrás que se ha caído. Bueno, entonces, el velo es... El velo, digo, son cristales. ¡Qué bonito! Cristalitos todos, todos, todos. ¡Qué bonito, eh! Pesa un montón, ¿eh? Pesa tela. Pero es una... Hay que sí podemos decir una joya en todo el amplio sentido de la... Fíjate, ¿puedo decir lo que pone aquí que vale? Sí, sí, sí. ¿Este vestido de cuánto es? ¿Hace cuántos años? Pues está en peseta, pues imagínate, 3.290... No, 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 perdón, 32.975. ¡32.975! Es la... ¡Qué bonito! Y estos son joyas tuyas. Sí. ¿Puedes cogerlo, Pepe? Esto puedo... Puedo decir que estos vestidos no lo... No quiero venderlos. Estos vestidos, bueno, ya son para mí, para el recuerdo, para exponerlos así en el sitio donde me llamen, como tengo una colección de unos 35 vestidos, ¿verdad? ¿35 vestidos? Sí, sí. Y de, bueno, de muchos más diseñadores, porque la verdad es que yo he trabajado con... Con muchos. Aparte de hacer yo mis propios diseños, y he tenido mis modistas para confeccionarlas, a las que me permite que le mande un beso a todas. Hombre, por supuesto, por supuesto. Que son, bueno, la verdad es que yo he tenido una suerte en este aspecto, porque he tenido unas niñas, primero de las modistas de punta a punta, y segundo, que nos hemos llevado siempre fabulosos, fabulosamente bien, y hemos tenido una cordialidad... Eso que ha sido muy buen jefe, Pepe. Bueno, no. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos... Aquí tenemos algunos... Ay, Pepe, no miras a pedir matrimonio, ¿no? Que veo ahí unos anillos. No. ¿Qué es esto? Bueno, esto, verá, son cuatro premios que se me han entregado, y he traído este diploma, los otros no, porque no iba a venir cargado de diploma, porque antes, ayer, limpiando el premio que se me da, al premio a la excelencia profesional, en el 2019, era de cristal de Murano. Lo he limpiado porque se quedaba, como aquí pasa, los dedos. Sí, se quedan los dedos. Y lo he limpiado, se me ha caído. ¿Y se te ha caído? Y se ha mostrado. Se ha roto, y bueno, pues, allí estoy, a ver si lo pego, y esto, pero claro, no lo iba a traer. El primer premio que se me da es este, el dedal de oro. El dedal de oro. Sí. El dedal de oro, que a ver si se va a caer, porque allí cuando me lo entregaron se cayó. Madre mía. Este es el dedal de oro. ¿Ya estás jubilado? Yo, sí, ya estoy jubilado hace casi dos años. Me he jubilado con 71 años. Pero tú seguirás siendo diseñador toda la vida. Pues claro que sí, nací diseñador y pienso que, bueno, yo lo hacía a mis hermanas de pequeña, jugábamos en casa, y yo les cortaba los vestidos con retales que mi padre me daba, pero estoy hablando de con siete, ocho años. Siete, ocho años, fíjate. Sí, sí, y le cortaba los vestidos, claro, se los cosía. ¿Qué cosido le hacía? Un hilván, ¿no? Claro. Luego le daba la vuelta y ellas iban. Estupenda. Estupenda, pero claro, vestidos para estar en casa. Pepe, pues mira, ha sido un placer tenerte aquí. Pepe Sala es conocido en toda Extremadura porque seguramente si se han casado han pasado por su tienda, ha vestido, como dice, a miles de mujeres, pero sobre todo este aplauso es por tu trayectoria profesional. De verdad que sí, Pepe. Gracias. 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 Aplausos.